Hoy hemos conocido una noticia. Queremos ser un poco prudentes en este sentido, aunque desde luego algo vamos a decir y algo claro y contundente. Hoy hemos conocido el informe, lo tengo aquí, ven ustedes, Comisión de Expertos Independientes, municipio Ronda, sobre el acuerdo de un código de conducta política en relación con el transfugismo en las corporaciones locales. Y saben ustedes que el Partido Popular, el 15 de junio del 2009, presentó un escrito, denuncia a la mesa antitransfugismo en Madrid. Esto lo hicimos. Saben ustedes que hubo una primera resolución en que no había acuerdo por parte de los diferentes partidos políticos. Se envió este documento y el caso del municipio de Ronda a una comisión de expertos. Y hoy tenemos el informe de los expertos. Yo quiero leerlo para que no haya el pronunciamiento sobre el fondo, para que no haya ninguna historia. Pero lo que sí podemos decir es que la comisión de expertos da la razón cuando el Partido Popular dijo que todos los miembros del Partido Andalucista que pasaron al Partido Socialista son transfugas. Y, lo dice este comisión de expertos, que quiero dejar claro que está compuesto por todos los partidos políticos. Y dice así, don Antonio María Marín Lara ha de ser declarado transfugas, ya que traicionó a su fuerza política, afiliándose sin previa renuncia al acta de concejal a otro partido político, el Partido Socialista Obrero Español. Idéntica consideración de transfugas, merecen por los mismos motivos los exconcejales del Partido Andalucista en Ronda, doña María José Martín de Aro, exsecretaria general del Partido Andalucista en nuestra ciudad, don Rafael Lara López, don José Morales García, don Antonio Palma Cabrera, don Carlos Mirasol García, doña Yolanda Ramírez Gil, doña Lidia García Sánchez y doña Josefa Valle Álvarez. Sigo. Aunque los integrantes del Grupo Municipal Socialista no sean beneficiarios de este transfugismo, sí puede serlo su organización política a la que pertenecen, que gana una mayoría absoluta no lograda en las urnas y un poder decisorio no otorgado por los votos, sino por un cambio de afiliación que lleva aparejada una alcaldía desempeñada por un transfugas. Esto me lo estoy inventando, viene en el pronunciamiento sobre el fondo de esta comisión de expertos. Pero esto es un informe que se ha aprobado hoy y que el jueves que viene se va a decidir y se va a llevar a la mesa antitransfugismo. Por eso digo que hay que ser cautos y esperar a la resolución de esta mesa. Lo que sí es cierto y lo que nos gustaría dejar claro desde el Partido Popular de Ronda es que, de ser así, la gobernabilidad del Ayuntamiento de Ronda se va a ver afectada por esta situación. Lo digo porque ya saben ustedes que hay un pacto antitransfugismo entre Partido Socialista y Partido Popular y no se pueden aceptar transfugas en un partido ni en un equipo de gobierno. Por lo tanto, lo que quiero lanzar desde aquí es que el Partido Socialista esperamos una reacción firme y contundente en contra del transfugismo. Yo creo que lo están esperando todos los rondeños y todas las rondeñas y que salgan en defensa de la dignidad política y en defensa del voto de los rondeños. Porque aquello que no le otorgaron en las urnas al Partido Socialista ni, en este caso, a los tránsfugas, no puede dárselo, en este caso, una coalición extraña que en estos momentos tenemos y que gobierna nuestra ciudad. Y desde aquí queremos mandar un mensaje y enviar un mensaje claro a la ciudadanía rondeña. Y es que el Partido Popular es el único partido que se mantiene fiel a sus convicciones y a los votos de los rondeños. Y, por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando siempre desde nuestras convicciones firmes, desde nuestra ideología y desde aquello que los rondeños han querido que nosotros estuviéramos. En este caso estamos en la oposición. Pero siempre defendemos los intereses sin movernos de este sitio, que es el que nos han dado los rondeños. Y es en el que nosotros estamos orgullosos de pertenecer. El Partido Popular, que a día de hoy es la única fuerza política firme, convincente, con dignidad y con honradez política. Desde Izquierda Unida, pues mantenemos nuestra tesis, mantenemos nuestra idea que hemos mantenido siempre, que es que, diga lo que diga, tanto la Comisión de Expertos como la Mesa de Seguimiento, para nosotros siempre han sido tránsfugas y serán tránsfugas porque así viene recogido en el real diccionario de la lengua española y así viene también recogido en el pacto antitránfugismo y viene muy claramente. Así que para saber si estos ocho concejales y el alcalde son tránsfugas, nada más que hay que leerse el pacto antitránfugas y nada más que hay que saber leer y ya uno se da cuenta de que son tránsfugas. Que efectivamente la Comisión de Expertos lo ha tenido muy claro, pues vuelvo a decir, si es que es muy claro, esto es un atentado claramente ante un atentado democrático y un engaño a los ciudadanos, lo hemos dicho así desde el primer día y bien, está bien que la Comisión de Expertos avale esta tesis que ya venía defendiendo de izquierda unidad, pero que no hace falta que lo diga la Comisión de Expertos y no haría falta que el jueves diga a la Mesa de Seguimiento que esto es un ataque, un atentado a la democracia ni que esto es un claro golpe hacia el pacto antitránfugismo. Lo que no sé es cómo el Partido Socialista Obrero Español ha entrado en este juego, porque supongo yo que tendrán dirigentes que sabrán interpretar las normas que ellos mismos firman y que no entendemos cómo, habiendo firmado el pacto antitránfugismo, admiten dentro de su fila, admiten a estos ocho concejales y al alcalde, cuando saben que ahora mismo, según el pacto, tienen que ser expedientados todos, no solamente a los que se les ha entregado el carnet del PSOE, que no se les tenía que haber entregado, según el pacto, sino a todos aquellos que han tenido algo que ver en la entrega de este carnet y además haber gobernado, porque el pacto antitránfugismo dice claramente que ningún partido firmante, y el PSOE es un partido firmante, pastará ni mantendrá un equipo de gobierno con concejales tránfugas. Por lo tanto, desde Izquierda Unida, exigir responsabilidades políticas al PSOE y decirle a los ciudadanos que nuevamente Izquierda Unida llevaba razón y que esperemos que la cordura llegue a buen término, que esta mesa de seguimiento del pacto antitránfugas los declare tránfugas, porque si no sería un atentado ante este pacto y no tendría ninguna validez, habría que quemar el pacto, habría que quemar ese acuerdo que tendríamos, porque para hacer un acuerdo y no llevarlo a cabo, pues más vale romperlo. Por lo tanto, exigirle al PSOE que tomen las responsabilidades políticas, que si no las toman ellos, pues desde Izquierda Unida exigiremos desde luego la cabeza de los dirigentes que han sido los responsables de esta tomadura de pelo a los ciudadanos y de este engaño y de este atentado a la democracia. Por su parte, Antonio María María Lara restó importancia hoy al informe de la Comisión de Expertos Independientes, afirmando que se trata de una comisión de análisis y que no es vinculante para la mesa antitránfugismo, que deberá ser la que decida si finalmente ratifica o rechaza este informe. María Lara aseguró que este asunto ni le ocupa ni le preocupa, al tiempo que se mostró convencido de que el informe no será ratificado por la reunión de la mesa antitránfugismo, que tendrá lugar el próximo día 17 y cuya presidencia ostenta el ministro de Política Territorial, Manuel Chávez. No voy a hacer muchas declaraciones, pero no son los que deciden. Es una comisión que analiza un montón de casos en España y que esa comisión no es vinculante para el pacto antitránfugismo. Por tanto, difícilmente eso podrá salir adelante. El pacto antitránfugismo estamos convencidos de que en su momento determinará, como en otros muchos casos, que no se ha producido de esa forma. Y bueno, a mí ahora mismito ni me ocupa ni me preocupa, pero absolutamente nada, porque mi preocupación y mi ocupación ahora mismito es ronda en la ciudad y me parece que a más de uno el gozo se le va a quedar en un pozo metido, porque no existe ningún tipo de vinculación. Digamos que son como las comisiones informativas en un ayuntamiento, para que todos nos enteremos. La comisión informativa puede decidir lo que sea, pero después es el pleno el que decide. ¡Gracias!